Primero que nada, agradecerles por este espacio que me dan para poder invitar a toda la ciudadanía que empiecen a revisar sus vehículos. Hay que hacer la revisión de frenos, suspensión, motor, sistema de enfriamiento, sobre todo porque realmente ahorita ya empieza ese fervor de empezar a ver la forma de cómo salir fuera de vacaciones. Y es muy importante que los vehículos estén en buenas condiciones, en excelentes condiciones para que las vacaciones puedan ser seguras. Realmente la mayoría de la gente ahorita se está moviendo de manera que tienen que darle servicio a sus vehículos, que no pueden salir sin tener ese tipo de precauciones. No pueden arriesgarse y arriesgar a sus familias, no pueden arriesgar a los transeúntes, a quienes se atravesen el camino, porque hay formas, hay tiempos para poder darle sus mantenimientos preventivos a los vehículos. ¿Se ha repuntado la demanda del servicio de verificaciones, de revisiones generales en los talleres? Sí, sí, realmente hay mucha gente que le gusta también la prevención, buscar la forma de cómo mantener en excelentes condiciones sus vehículos. Y como dice la prevención, pues sale mucho más barato que la corrección. ¿Las vacaciones más o menos qué porcentaje les representa a ustedes de repunte? Aumenta considerablemente un 40-50% del flujo de servicios normalmente. Sí cambia mucho, pero sí es muy importante que todos estén en la sintonía de darle su mantenimiento a sus vehículos, que prevengan sobre todo. ¿Qué tan complicado es mantener los costos ante este año difícil y con movimientos en dólares, o sea, por el tema de refacciones a todos? Ha cambiado, ha aumentado alrededor de un 8, un 12 hasta un 15% las refacciones, de acuerdo al cambio del dólar. Pero aún así, pues independientemente de los aumentos, tiene que uno darle su mantenimiento al vehículo para prevenir, porque las reparaciones saldrían mucho más costosas si no se previene.